Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los champs que nos siguen siempre en un round más. Y como siempre, estamos intentando renovarnos, hacer cosas diferentes, ver un poquito más allá de lo que es el podcast. También quiero darles las gracias porque ya llegamos arriba de medio millón ahí en Face, arribita, un poquito, arribita de 250 mil en YouTube. Y a todos los que, pues, nuestras redes sociales que le han puesto a seguir, yo creo que muchísimas gracias. Y la verdad, un camino muy pesado, nuestro invitado, don Silverio desde Arandas, Jalisco. ¿Cómo está, don Silverio? Andamos a toda madre, no más malo, que es lo que le digo. ¿Qué tal el camino? ¿Todo tranquilo? ¿Se le hizo despacio? Sí, no, 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 todo tranquilo. Yo le quité los retrovisores para no mirar para atrás porque no me moleste y los que me quieren rebasar. Ya lo escuchaste muy bien, don Silverio. La verdad, vamos a divertir, vamos a platicar de él, vamos a ver un día en el rancho, a ver qué tal, cómo se vive y cómo se despierta. ¿Cómo está, don Silverio? Un gustazo tenerlo aquí en un round más. Es amigo de los de un round más. Sí, cómo no, yo desde hace mucho ya que miraba sus videos, a mí me gustan los catorrazos desde que estaba aquí el payate. ¿Ah, sí? ¿Y eras bueno o eras más o menos? Buenísimo para los catorrazos. Ah, ¿en serio? Ya corrían y usábamos pala, talachi, asadón y todo. Entonces eran otros catorrazos de Silverio porque era con todo lo que se pudiera. Primero eran manazos, allá donde uno agarra un asadón, espérate, lo tengo por la casanga. Y con eso. Y con eso. Cuéntenos, un día de la vida de don Silverio en el rancho, ¿cómo está? No, pues por un decir, yo me levanto a las cinco de la mañana. ¿Cinco de la mañana? Sí, normalmente me levanto acostado y en ayunas mirando para el techo, es decir. Pero ya de ahí, mi señor anda molesto y molesto. Una vez yo me levanto y me voy a reseñar porque no mande dice y dice cosas. Entonces, luego de ahí nomás una víbora alicante y me pilla la vaca y me le quita la leche. Me espanta. Sí, no, mejor. Me voy a chambear y por ahí, de estos de las dos, tres de la tarde, ya anda a desquecer a uno. Ya nomás se va uno a quemar sacate donde esté seco y ya se va uno a dormir otra vez. Oh, pues todo está complicado el día de don Silverio. Y aparte, pues la esposa, ¿cómo lo aguanta que se levanta a las cinco de la mañana? ¿Cuál es la magia? No, pues la señora se levanta y dice, yo le digo por un decir, ¿verdad? Me levanto a las cinco de la mañana y ella me dice, a las cuatro, cincuenta y cinco o diez para las cinco, me voy a levantar para fregarte. Me dice, sí, de veras. O sea, le gusta ganar. No, me dice, no, me dice, no, no has hecho esto, que no has arreglado que hay, que una gotera. Pues ya está enaguatada la cama, hombre, está todo enaguatado el cuarto, no pasa nada. Y ahora con los vientos cuaresmeños, ¿no se enfermó nadie? No, que me voy a enfermar yo. Yo seguido, primero que nada, cuando veo que viene el agua, me mojo la punta de las orejitas. Y con eso ya no me enfermo. Y luego tengo ahí bofets de zorrillo guardados. Por un decir, si me pega la bronquitis, me hace un bofet de zorrillo. Y ni flemas salen ya. Pues nada más es ahí en los pueblos, ¿verdad? Porque no lo había escuchado. No, buenísimo ese remedio. Quita de todo lo que se le ocurra. Lo va a recomendar ese remedio. Es buenísimo ese. Lo voy a tomar y se lo voy a apuntar, ¿eh? Porque a mí de repente sí los aires me hacen daño, bueno, por mi edad. Se ve joven, ¿no, Silberio? ¿Cómo se extiende? Yo tengo 67 años ya cumplidos. 6, 7. Pues es la vida del pueblo lo que hace tenerlo bien joven. La tranquilidad y todo, tú. Sí, ¿verdad? Ahí está fresco. O sea, la mujer también le da tranquilidad entonces. Más o menos, tú. Porque sí me dicen, no, que yo le... Antes cuando estábamos más chavillos, se levantaba a hacer tortillas en fogón y todo. Y un cocoqui bien saladito, bien bueno en la mañana. Por levantarse uno, ahorita ya no, no, ya se enoja, que no sé qué, ya le corre uno nomás. Le corre la chamba. No, 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 no más me pasa eso también a mí. A mí también cuando me casé me daban tortillas a mano y todo. Y ahorita ya ni de desayunar me dan, imagínense. No, no, no. Está complicado. No. Ya por conflice. Yo le tengo más miedo a mi señora que a paqueado, imagínense, con ese tamaño. Paqueado. Es bravo ese paqueado, ¿verdad? No, bravísimo. Es más, fui el primero que le hinchó las manos con la cara. Ándale. Tanto que me pegó. Le hinchó las muñecas con la cara. Sí, tanto que me pegó. No, sí es bueno, sí. Los chinos diarios son buenos para las peleas. Sí, sí. Bueno, el chino filipino, ¿verdad? Filipino, vea. Los filipinos, los chinos diarios han sido buenos para las peleas. Está rasgado. Y eso que no ven, imagínense si abrirían bien los ojos. No, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Usted nomás lo miraba así, al puro horizonte, a lo largo. Y sí, pero pues con eso me dio hasta para llevar. Como una víbora, tiene reflejos de gato. Y sí, ¿verdad? Sí, tiene reflejos de gato, es canijo así. ¿Qué es lo que más le gusta de su vida, la vida en el rancho, güey? Se escucha rico en el vivir en el rancho. Pues sí, aquí en la ciudad, pues sí, hay mucha gente que dice, si no, en el rancho no hay nada que hacer. Póngase a ver cosas sencillas para que mire si hay mucho que hacer. Aquí la gente nomás quiere ir que al cine, que al puro punchis punchis lo reventó. Y se hacen por ahí los muchachos a baile y baile. Ahí oliéndose el sobaco uno con otro. Allá en el rancho está más bonito. Se pone uno, como dice uno, abajo de un fresno. Te llevas tu botellita de tequila y ni quién te molestes. Ahí por un lado, sobando un coyote. Sobando un coyote. ¿Qué le iba a decir? ¿Entonces qué le gusta más, el tequila o el pajarete en las mañanas o qué? Como en la pura mañana un pajarete. Sí, es bueno, ¿no? El pajarete, temprano y de preferencia que sea de leche y de calostri. Ah, eso no me la sé, no sé qué era de leche recién sacada. No, de leche, sí, de calostri, de las primeras leches. Salgo con sangre y pus. Es más buena. ¿Sangre y pus? Tiene propiedades. No tantas propiedades como uno, pero tiene ahí propiedades. Como cuando dicen que uno está bebé, los calostros. Sí, sí, es lo mejor. Que jala, ¿verdad? Eso, y corrioso lo pone uno. Con razón lo veo bien entero. Sí, sí, sí. A mí que me agarre la enfermedad bien comido. Pero me dicen, no, que se puso choncho, no está choncho. Uno, quiero que me agarre la enfermedad bien comido. Y sí, 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 así es como uno se va empezando a ver. Así debe ser. ¿Y ya cuantos años de casado fue decir que se ve feliz? Este, yo me llevé a mi señora de su casa cuando tenía 18 años. Ah, o sea, se la robó. No, yo echaba reja por un hoyito así. Estaba un hoyito, tenía una casa de cantera, ¿verdad? Tenía un hoyito y ahí yo le hablaba, escuchaba. Y estaba diciendo, ¿sabe cuántas más? Y que escucho a mi suegro. No, córrele, pelate. A puros balazos me corrieron de ahí. ¿Y sí? Sí, todo regular. Los juegues se hacen amigos de los muchachos, tú. Ya te quieren, ¿verdad? No, antes no. Antes no, ya te la llevaba. Sí, ahora sí, ya te querían. Ya no me enfado a la muchacha. No, pero entonces te la robaste bien, mi joven. Pues se quiso ir conmigo. No fue robada. Ella me robó, ¿cómo le van los negocios? Me dijo que tenía varias propiedades por ahí. Bien, ahí, bendito Dios, bendito Dios. Ahora que se vino para arriba de la calle, ya bajó el tantito, ¿verdad? Pero, este, son suertes. Son suertes, pero lo sacamos en la pura temporada buena. Porque ahorita, pues, puro coyote. Puro coyote, ahí andan metiendo por uno y por otro. Y lo bueno de ahorita es que ya con eso compré ganado y ya tengo mis vaquillas caragüera. De menos, para tener algo que hacer. Acabaron caragüera, ¿no? Pues sí, me agarró como que en curva. No sé cuáles son las caragüeras, pero me imagino que... Tiene la cara blanca. Igual que me dijera, güey, ¿verdad? No, caragüera. No, caragüera. Son bonitas. Todo nos va bien. Es como casi vivir de la renta, ¿no? Sí, sí, pues es que uno no ocupa más que agua, frijoles y un buen lugar donde dormir. Una buena salsa de molcajeta y unas tortillas a mano. Unas gordas, bien hechas a mano. Exactamente. Y dónde dormir, a gusto, sin que le piquen uno las hormigas. Bueno, a menos que te duermas mordiéndote la lengua para que no te piquen. Te duermes a gusto, no ocupas más. La gente anda exagerando ahora. No, que yo quiero comprar mi vecino y que mi vecino tiene ese otro. Y que quiero ir pasado y dónde. Antes, pasando, ahí en el crucero de mi pueblo, pasaba ese crucero y se acaba el mundo. Ya nadie sabe nada. Si no es que lo atropellan antes, ¿no? Sí, no, muchos compradores me los atropellaron. De verdad, puros cobardes que atropellaban. Mis compradores iban en la noche en bicicleta, sin luz, y los atropellaban. Ay, las mujeres en Arandas, ¿cómo son? Dicen que en Los Altos son las mujeres más guapas, más bellas. Sí, yo no la lego. Bonitillas, ya tiro. ¿Ah, sí? Sí, son bonitillas. Ahí todas las mujeres son bonitas. Todas, ¿no? Todas. Bueno, por regular no hay mujer fea. Pero allá sí le exageran. Pues sí hay feas, como en todos lados se da. Pero hasta la más fea está bien. ¿Verdad? No, sí es que se ha hablado muy bien de por allá, que las mujeres más bellas. No, y a estas edades no está uno para sacarle. Sí, ¿verdad? No, no, no. No, va a tener que invitar a dar una vuelta por allá para conocer. Digo, que no vea el programa Mi Señora, si no va a tener problemas. Pues sí, ahí lo que hay que hacer es comer tacos, tomar tequila, y puede irse uno a las bancas del parque a comerse una gelatina. Y ahí pasan las muchachas. ¿Ah, sí? Sí, pasan las muchachas ahí. Dando la vuelta ahí en los que otros. Sí, sí, con sus novios. Pues las mira uno y el novio no dice nada. Está rucuese. Está rucuese que va a andar haciendo. Pues nomás mira, pues. Nada más mira, exactamente. Nada más se queda uno viendo y las ve pasar y se confía a uno, ¿verdad? No, y luego de repente me dice, cálme, mira. No, conozco a tu papá. Ah, no, no, es cierto, no te conozco. Nomás estás mirando. Ah, qué don Silverio. Bueno, pues ya, es que me estaba la pregunta, es casado, viudo, pues no, ya me está más contento que nada. Sí, cómo no. Son suerte, es decir, las aguas están chicampianas, ¿eh? No, sí, está a gusto. La disfrazamos de agua el tequila. Sí, con razón, sentí que me andaba pegando en el puro cerebro. Sí, le quisimos dar este para que empezara, ¿no? Sí, para soltar la lengua. Para soltar un poco la lengua, para que vente un poco más, porque ¿dónde dejó a su compadre, don Huicho? Huicho, aquí andaba afuera, andaba andando bola en los botines. Ah, con razón. Se sentó y le ponía andando bola ahí en los botines. Con razón, yo pensé que no quería pasar. No, sí, usa puro botín fino. Ah, sí. Huicho. A ver. Oye, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuántas luz de producción? Hagan de meter equipales aquí. ¿Qué le parece, don Huicho, lo que dice su compadre, que mejor pongamos equipales en lugar de estos...? Sí, sí, que sí, porque ahí donde se arranca uno, ahí se queda uno. Por eso, y aquí pues, ¿cómo no? Y luego echando vinito, ¿quién lo molesta? Nomás la señora. Es lo que yo digo. Así, le dice mi señora, ¿por qué te quedas tan tarde en el bar? No hay nada que hacer ahí. Me quedó pegado el equipal, no me pude parar de ahí. El puro equipal es lo que hace que se quede uno ahí horas. Ah, pues sí, entonces lo vamos a hacer así para quedarme aquí un par de horas, porque si no está acá, ¿no? Sí, dicen que el vino, que la plática, que las muchachas y todo, no, es el equipal. Es culpa del equipal. Es culpa del equipal. Y a ver, platícame, este, ¿qué le dice su compadre, que lo jala siempre a las parrandas a jugar o qué? Ay, sí. A echar, a echar el vinito, ¿qué? Ahorita ya que estamos viejitos, pues no, no salimos tanto, ya nomás salimos los puros fines. Sí, pero cuando estábamos jóvenes, todos los días mi compadre me jalaba ahí a echar charras. Qué gritaba, guicho, vámonos. No, pues pasaba ya mi señora, no lo quiere, nada. No lo quiere, no me quiere, no me quiere, es el diablo. Ah, no, pues cómo no. Una la miro y digo, ay, el diablo. Mamá lo ve y ya se enoja conmigo. Pero ahí, como él dice, nos vamos a la cantina, gracias, mijo, nos vamos a la cantina y cada equipal ya sabe de quién es, porque tiene ya hasta el molde de la gente. Ah, el molde, no el nombre, el molde. Tiene el molde. Ya uno lo dejó ahí bien amoldado. Te sientas y dices, este no, este es de Don Chano. Sí. Y ya se va uno. Por un decir, el de este, güey, pues tiene ya las nalgas, pues así viene. Pero no le entran. O sea, ya sabe qué tipo de nalgas tiene cada quien en el equipal. Sí, sí, ahí tiene todo. Tiene todo, ahí la recargadera y todo. Entonces ya nadie puede ganar porque está a disgusto, ya se sienta, ah, chinga, estas no son mis nalgas. No, dice, no. Déjame, voy a acomodar. Es así como que no en buena. Como que no en buena ya. Es así. Se quita uno, se va cambiando los equipal, es por eso. ¿Y quién es el más broncudo cuando está tomadito? Don Silvedio, Don Guicho, ¿quién está? Le digo, a mí me gustan los catorrazos, desde que era joven. A toda la gente en la calle. ¿Sí? ¿Te acuerdas aquellos de los estos? De los... La gente en el pueblo le tiene miedo. De los Hernández, ¿te acuerdas? Unas fiestas del pueblo, ¿verdad? Yo andaba así, andaba así recargado en un poste y que se me quedan mirando feo. A todos les eché camorra. De uno por uno hicieron fila. Quince güeyes. Quince güeyes. Quince güeyes. A puro manazo. Ni cerré el puño y dije, no, ¿pa qué? Puro manazo. A puro manazo. Se me va la sangre a los dedos y no los puedo cerrar bien. Alguien está haciendo pensar mal, de que llena de callos la mano. También. ¿Qué hacía, don? ¿Qué hacía? Don Silvedio, ¿qué? No, pues, díselo. Pura pala ya, ¿sabes? Ya nomás, ¿de qué cara tiene? ¿De qué tiene cara? No, no, se llama chiviene, ¿no? No, no, se llama chiviene. Esta dijo mi compadre. ¿En serio? Entonces, en la tomadera acá era lo que... Oye, fíjate que así se pone y de repente me dio... No, pero ya no, bravo, desconoce a la gente. Ni que fuera Soberman todo. Sí, no, sí, desconoce a la gente. Pero, oiga, ¿y qué pasa si un día le sale un boxeador allá por el pueblo que hay? Un boxeador. Allá en el pueblo todos somos boxeadores. ¿Ah, sí? Tomados, toda la gente es boxeadora. Sí, sí. Tomados, toda la gente sabe. ¿Es lo bueno? Boxeadores, tiene favores de acá, conoce gente de allá. Tomados, todos somos ricos, famosos y valientes. Y valientes. Vámonos a te barro, que es una vieja. Mira, no me dice nada. No me dice nada. Ah, pues. Pues ahí le digo, compadre, que sí le gusta. Es broncodito. Pero si me suele un boxeador no pasa nada porque ellos tienen guantes. Yo les pago sin guantes. Y el manotazo es diferente, ¿verdad? El puro manotazo, a veces los callos tienen pequitos. Le puedo dar una rajada de cara. No, y tiene las manos tan rasposas, era como una lija. De hecho. Dile que no ponga las manos aquí. Yo un tiempo fui carpintero. Un tiempo fui carpintero y pulía sin lija, así con la pura mano. De plano. De pura mano. Oye, ¿y cómo se conocieron, don? Ere, don Huichu compré un terreno al lado del mío. Ya ni me diga porque me da coraje. Ah, ¿sí? Compré un terreno y mandaba tumbe, tumbe y la cerca. El peor error de mi vida. El peor error. Donde nos arrimamos para ajustar la cerca, que me empujan a pie, que me caen los botines. Sí, sí. Ya de ahí nos agarramos a catorrados dos o tres veces y de ahí ya nos hicimos compadres y nos íbamos al bar. Sí, de ahí después nos conocimos por medio de señoras en común. Ah, eso no le digas. No. ¿Para qué? ¿Para qué le dices? No, bueno. Se van a enterar en Aranda. No le digas. Pero es que mi compadre le da vergüenza, pues, le da cosa. Sí, claro. Porque él salía con mi señora. Sí, pero no digas, pues, me da pena contigo. Sí, pero no, a mí no me da pena. Porque se sabe la historia, ¿verdad? Que sepa la gente, ¿verdad? Oye, llévate algo a tu refri de tu casa, no tienes nada tú. ¿Y tú cómo sabes? Mamá, pues, me dijeron tus chavos. ¿Eh? Me dijeron tus chavos. Todavía sigues visitando a mi señora. Pues sí. Entonces hay que tenerle miedo hasta que está aquí en Guadalajara, ¿o cómo? Sí, no, yo lo que le digo. O sea, que del cien no hay que sacarlo. No, no, no. No, no, yo, donde la gente me ve mis botires. No, hombre. No los sacan mucho más. Y la corrían. Antes me decían el todo junto. Porque yo, yo de joven era amarrado como un tarito de chavolais. Y tenías tú de aquí pegado hasta acá. Ah, sí. Músculo, músculo. Y no tenía cuello, entonces me decían el todo junto, que estaba todo junto así. Y volteaba para todo lado, pues, estaba macizo. Para voltear y todo, ¿eh? Corrioso, corrioso. Le batallaba el compadre para voltear y todo. Pero boxeadores en el pueblo no hay. Por eso uno sabe a quién hacer, si la de todos. Onde si hay uno un boxeador, que sepas que es boxeador, mejor no le dices, nadie le dice a la gente, no, ¿para qué? No, hoy no. Hoy no. Y se evita uno la camorra ahí diciendo que, pues, no le gustan los problemas. O le pegas un puntapié y te pelas. O le das un botellazo. Y a correr, sí, a correr, sí, porque allá en Aranda es pura agusticidad, ¿no? Pura agusticidad. Porque no nos pasan la agusticidad de este lado. Yo cuando los veo que iba, que agusticidad. Es que allá en el pueblo la gente vive muy tranquila, como dice mi compadre, y se puede hacer casi, casi lo que uno quiera. ¿Verdad? Casi, casi, o sea, no todo. Casi, casi, no todo. No, no todo. De la casa para afuera, lo que sea, pero ya de la casa para afuera, no. No, de la casa para afuera, no, no. Por un decir, la otra vez que vine aquí, ya me andaba meando edad, se me iba a reventar el boli, y dije, dije, venga voy, me eché una mierda aquí en la esquina, y me llevó la policía. Allá en el pueblo, donde uno quiera mirar. ¿Sí se puede? Sí, que nomás quiero ser una hormiguera alborotado, que luego miras y se te sube una hormiga por el chorrito de la pipí. Y la pican ahí, la pican ahí o no. ¿No sabía que se subía por el chorro? No, sí, no, para que se ponga trucha. Se alencha el teliche uno y ya no lo puedes usar un rato. Si va a caer un aguacero, está el hormiguero alborotado. Mira, las hormigas para todos lados están preparándose para guardarse, pero donde les eches el chorro se suben. ¿Cómo se agarran? No sé bien, porque dieron un mirando para otro lado. Nomás siento el piquete. Ya nada más siento el piquete ahí. Por eso, pero otra puede ser, si usted anda meando y se arriman las hormigas a la meada, eso quiere decir que usted está diabólico, diabético. Sí, sí, porque está la pura dulce. Sí, está dulce. Las hormigas, pues ahí andamos con el dulcecito, pues. Y ustedes se ven, a pesar de la edad, se ven sanos, ni una enfermedad. Ah, no, yo estoy sanísimo. Yo, fíjate, yo no. Ni la rehumanada. No, 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 yo sí tengo enfermedades, pero les digo. Él es flojo, ha sido flojo y no le duele nada. El chiste es ser trabajador y que le duele a uno todo. Ah, tú has fama y échate a dormir. No, no sé que a mi compadre sí se lo... Sí, es bien trabajador. Pues sí, sí, sí. De repente, pero sí. Las enfermedades, yo diario, allá en el pueblo me rimaban con el matazano, ¿verdad? Ahí con el doctor. El matazano quiere tumbarte dinero. Dice, no, que son estos, que compras estas pastillas. Y él, pues, no, 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 a mí no me digas eso. Dime, ¿qué tengo? Es que no sé bien. Pues, no sabes. Me voy para otro lado. Tengo lenguas de víbora de cascabel para hacer tecitos. Bofis de zorrillo. Manteca con salpa y chipote. Y al final, ¿qué le ponemos? Manteca con salpa y chipote. Guapo. ¿Usted qué es boxeo? ¿No se ponía manteca con salpa y chipote? No, por eso empecé a reír, porque no había... No, no, no. Por donde sí, yo veo que de repente en las peleas les ponen así cosas en la cara. No, es para porro. Es para porro, ¿no? No, 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 es grasa para que resgale el golpe. Grasa. Y luego, para bajarte el hinchado, es uno de esos de acero, y te empiezan a apretar. Por eso te dije, pues, la manteca con... Uy, yo pensaba que ese de acero era para medir en la cara, que no se le dejan desconechifrar. No, no era para bajarlo. Si hay unos de esos que también te miden así la cara, ¿o no? No, 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 es para bajarte el hinchado, así. ¿Para frío? Sí, para el frío. Sí, está al lado la plancha y te empiezan a hacer así. Luego nos decían de encargar unos para echarles un termo, ¿eh? Que tengo aquí un vino. ¿Cuándo se hace falta que hay gente inteligente y así tú? Un bolestesísimo. Ah, cabrón. Está cabrón, ¿eh? Y no, fíjate mi compadre, nomás la cara tiene. Eh, nomás la cara tengo, pero de listo. De listo, eh. Oye, y don Silverio, ¿cómo lo he visto también cuando se está echando su trago y la agusticidad? ¿Y cómo se empieza mal a copiar, verdad? No, de repente. ¿Cómo empieza a pensar que están hablando mal de él, verdad? No, es que no pienso la gente y donde me mira, usted que me mira. Nadie le está hablando de ti mal. No, no, no. Nomás desde... Lo que quieras, lo que quieras. Lo que tú quieras. No, espérame, espérame. Ahorita, el otro día, mira, estamos en paz tranquilos, estamos en paz tranquilos. Por eso te dije que no vinieras, güey. Por eso te dije. El otro día, a mí me gusta tomar. Te quiero y me invitas y luego me corres. Se puede desinvitar a la gente. No, pero ahorita no. Ya estamos aquí sentados. Y a gusto, echando un traguito, con calma. Mira, ahorita aquí mi compadre te va a enseñar unas clases de bots. O me siento ahí en medio para que no haya golpes. El pedo es contigo. Con ese sombrero que traes, te vas a helar, güey. Es el calor aquí en Guadalajara, está pegando el sol. Sí, está pegando el sol. Para que no pegue el sol. Se hace calor aquí, Edad. Aparte, don Chis, acá pelirrojón. ¿No es pariente de Canelo? Es primo hermano. Sí, sí, somos parientes, pero nunca me quiso reconocer. ¿No? Porque es pelirrojo como el campeón. Es que le pedí unos 20 mil pesos prestados. Ah, no, pues todo corrió, ¿verdad? Pero era pariente y no me quiso reconocer. ¿Qué dijo? No, pues ni no. No es cierto, no son parientes. Llegó y le dijo, oye, tú y yo somos primos, no me prestes un millón de pesos. Le dice, va a poner acá y te regreso en la semana, te hago un bali ahí en una servilleta, se lo escribió. Ahí, ahí, ahí. Así no te iba a prestar dinero. Fíjese, otra cosa, así nos gusta hacer los tratos de repente. ¿Ah, sí? Así en Aranda se trata la gente. Así me fregó. En la borrachera, en una servilleta, tal persona le debe tanto dinero a tal persona por tal terreno. Fíjese. Firmado y así me lo fregué. ¿Ah, qué sí, compadre? Estaba enojado conmigo el otro día, porque, fíjese cómo es de caramba, en una servilleta, estaba apuntando y andaba mastico y mastico y un chicharrón y no lo podía dominar. Y lo dejan en el plato, le digo, yo también le calé a dominarlo, no pude. Desde ahora, media hora, masticando el médico, chicharrón que yo estaba masticando. Lo mismo. Usted síganle, compadre, ya nos fuimos del tema. No, 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 salud, salud, vamos bien, no, no, la verdad. Yo pensé que era pura agusticidad, ¿no? También de repente hay perros, de los compadres y todo, ¿no? No, 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 este no, es un chango en nalgadas. Güey, tú no sacas un perro de una milpa. Se debe salir el agua. No le haces compadres, es normal. Son fuertes, son fuertes. Pues, imagínate, es como para acá, imagínate, marear los dos. No pasa nada, no pasa nada, siempre que viene el tiempo de aguas. ¿Cómo sabe que viene el tiempo de aguas? Usted no escucha las chicharras y vienen las chicasanas ya. ¿Dónde salen las chicasanas y ya ven el tiempo de aguas? Ah, no sabía. No, no, aquí no salen en el, aquí en la ciudad. No, no, aquí se escucha. Salen de la tierra, quieren salir y se toman con una calle. Sí, aquí hay puro, sí, calle, luces, todo, sí, puro concreto. Se acabó ya. De hecho, ya los caballos del centro ya los quitaron, ya son motos, ya. Ya son motos, ¿no? Ya los cambiaron. A mí no es nada que me desespere más que una motos que es un mandurí. Sí, que nomás por eso, por pur coraje y vuelo, se atropello a veces. Se le da corazón. No, y fíjese, tenía yo una camioneta toda chocada por todos lados y venía uno de una moto a madres atrás. Lo vi así porque no tengo retrovisión, se lo quito para que no molesten. Cuando me doy el remachón para frenarme, se me estamparé de yo para que se me estampara. Digo, ¿me vas a pagar la chocada? Estaba llena de abolladas. Me dice, vamos, ¿cuál chocada le pago? Le dije, la que tú quieras, pero arreglame una. Y así, poco a poco, fui arreglando los camionetas. Sí, los bien canijos. ¿Ah, sí? Canijos, le chocan atrás y cómran los de adelante. Y cómran adelante y las y las y las. Es culpa del laminero. Ay, culpa del laminero. Pero oigan tanto, para los dos, pues ahora que ya son más famosos que uno, ¿cómo le hacen para llevar la fama a las fans? Porque ya vi que nomás viendo a don Silverio se le aventaron. Se acabó bien, cabrón. Don Silverio se acabó, se acabó mucha gente. ¿Verdad? Yo lo que suelo hacer para que no me reconozcan, me pongo unos lentes. Eso lo aprendí en una película de un superhéroe que vuela. Se pone unos lentes y ya nadie lo mira. ¿De Spiderman? Sí, sí. No, era el nombre Coyote, güey. Sí. ¿Sí? Yo, fíjate que... Mira qué colorado te pusiste. Ay, es que compadre, a veces hice unas barbajarranadas que... No, no, no. Entonces, a veces riz aquí a don Marco Antónimo. Es que sí, en verdad íbamos a entrar para acá y llegaron. Yo pensé que pedían una foto o algo. No, no, que se van con don Silverio. Casi me empujó la muchacha. Trae hambre. Y me dio curaje. Y me dio curaje, pero pues dije, me lo aguanto, pues el artista es don Silverio. No, no, no. Es que aquí mi compadre se hizo... Yo no le dije nada, dije, no, él sí me da unos catorrazos. De repente y joder. Sí, él sí me da unos catorrazos ya. No, sí. Y no traía ni asadón, ni talache, ni nada. Nada. Porque dice que es con todo, con pico, talache, asadón. Hasta pedrada, si se puede. Hasta pedrada. Pedrada, yo le he echado varios perros ahí que tengo en el rancho, se los he hecho a la gente. Pero ustedes me han dicho, pues, he visto que sí se agarra puro catorrazo. Sí, sí, con guantes, con guantes. Por un decir, eso ya es de cerca. Si usted está lejos, yo a unas 500 varas de distancia... 500 varas. Está un lagartijo en su piedra ahí para, verdad, así, con la cabecilla, tomando el sol, con una requere, hasta chanfi le agarra. Yo le pego donde usted me diga. Al puro lagartijo. Hasta la manita, si quiere. En el dedo que usted quiera de lagartijo. En la uñita. En la puro uña. A una escama le vuelo. Donde pongo el ojo y pongo la piedra del río. Así es. Si me está cotorreando, don Silvia, o si es de lagartijo. No, no, si es así. Bueno, es medio habladorcillo, ¿verdad? Tampoco le voy a decir que todo lo que... Y la vez que te tumbé el taco que te andabas tragando, ¿qué? Pues, nomás esa vez. Me lo tumbaste. Se me cayó porque andaba ahogado, hijo. Está bueno este café, tú. ¿Sí? ¿Otro poquito? Ya llevo dos, ahorita me voy a poner así nervioso y luego me voy a poner. Por eso, por ver que... Pura temblorina. Pura temblorina con agusticidad. Ah, ¿no? ¿Qué? Por lo que voy a decir, ¿y usted antes de las peleas? Pues, ¿qué se aventaba así un café? Le echaba miel. Miel con coca, la miel con coca le da mucha energía. Buenísima y limón. Ah, no sabía. No, no, la verdad, no, 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 este, desayunábamos, teníamos que comer ocho horas antes de la pelea. Para estar, eh... Para que si ganchas al hígado no nos... Sí, 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 tienes que tener drenado todo. Agarraba ocho horas sin comer, y se agarraba a catorrazos. Sí, porque tiene que tener la panza libre. No, si no tengo la panza llena de vidrio, no aguanto. No, pues, la vez, así me pasó, mire, con esa que estaba ahí atrás, me comí una de esas pastelitas, una paleta con chocolate y cosas, y me estaba yo vomitando en lo que estaba ahorrando. Sí, es que, es que lo devuelves. Un compadre mío que lo atropellé, por suerte, y sobrevivió. No tenía nada que ver. Pero mire, ¿qué le pasó por eso? Se le salieron las tripas, pues me acordé. Se le salieron las tripas, y le hicieron unas tripas de PVC, de tubo, de tubo, y ya no tenía problema, se drenaba. Pero sí es cierto lo que dice, y no hay que tener nada en la panza, para que no rejulguete. Sí, 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 tiene que ser ocho horas antes, y bueno, y después de pelear también, no puedes comer luego, luego, porque si no te puede dar algo en la cabeza. Ah, pues sí. Sí, sí, no tiene su chiste. Entonces, usted, normalmente las peleas ya son las noches, ¿eh? Sí, todas las peleas, bueno, a nosotros nos tocaba hacer, este, ya cuando estábamos a la altura de Don Guicho, Don Silverio, o sea, los estelares, este, nos acaba la última pelea. Era como que a las diez de la noche, ¿no? No hay media vida. En mi pueblo son como a las dos de la mañana, cuando la gente ya anda. Anda, sí. Es la pelea estelar. Sí, la estelar, Guicho contra Chano. Hay muchas peleas, de repente se hacen campales ahí. Y luego, y en el pueblo no hay mucha gente con quien pelear, por un decir, un día puedo pelear con Don Chano, el día siguiente ya es mi amigo y peleó contra otro. Sí, sí. Nos vamos turnando ahí. Allá es todos contra todos. Y también se turnan las señoras, también es de ahí. Ah, sí, también. Y también aplico con las señoras, es todos contra todos. Pero ahora que llegue a Arandas a pantalla, ya llegó Don Guicho Álvarez, cabrones. Ah, sí, me dan ganas. ¿No? Oiga, y usted no comí ocho horas antes de pelear. Sí. Pero antes, no, se ponía bien nervioso, cuando andaban poniendo las vendas, es que le ponen... Todo nervioso, me daba miedo. Ves que están vendando y estás temblando. Y toda la esquina te decía, eso bien, venimos a romper a la madre, tú por dentro. Y la panza, pues te da mucho miedo. Oye, si yo veo miles de gentes así en los estadios, ahí en los ruedos, pues eso ya no te... Son plazas de toros, güey. Ah, pero esos son exportátiles. Palenque es. Este, no, fíjate que en Las Vegas es una pista, es una... Las Vegas queda ¿para dónde? Pasando el crucero, de Arandas, para el crucero para allá. Te subes al cerro de Arandas y ves las luces. Sí. La ciudad de las luces, son Las Vegas. La ciudad de las luces, se llama. La ciudad de las luces. Tiene ya tiene muchas luces. Bueno, pero cuando hace frío no se ven, ¿verdad? De la tanta neblina. De la tanta neblina, sí, cierto, fíjate. Este, pues ahí, 18 mil gentes, mucho miedo, nervios. Y nada más pensando cómo le va a hacer un peso más grande que él. Bueno, y aquí también pensando... Sí, es que los dos piensan lo mismo. Sí, sí. Y allá las fiestas de Arandas nomás son como cuatro mil gentes y enfrente de las cuatro mil también. Y fíjate, a mí nunca me dan nervios. No, a mí nunca me dan nervios porque diarios en el momento pasan... Ay, me empujan y dices, no, tú sobres. Y sobres. Y acabas y le ayudas hasta levantarse y todo. Y al día siguiente... Y acaban hasta primos al rato y las ayunan al siguiente día. Pajarete juntos y todo. Sí, sí, sí. Oye, y por un decir, ¿quién fue así aquel, cualquier güey que digas todo ese... Fue la pelea mentalmente más dura que tuve? Se llama Kennedy McKinney. Tenía yo 21 años. Él era medallista olímpico de los Estados Unidos, excampeón mundial. Nos estábamos dando un buen tiro. Y como en el noveno round me dan un derechazo y pasa la lona. Nunca me habían tirado en toda mi carrera, ni de amateur ni de... Pues me levanté y si iba a tener un sombrero, pues a sombrerazos, pero pues no había. Entonces, a darle la madre, lo tiré cuatro o cinco veces y le gané. Por nocaut. Pero estuvo complicado ese. Hasta el doceavo lo noqueé después de que me tiró una vez y lo tiré cuatro o cinco veces. ¿Vas a buscar yo esa en el YouTube? Con la crema, Kennedy. Está bueno. Y después con el que está allá atrás. No pueden sacar de ahí una silla o algo que te pase en algo que ya donde vean que... Pues te tumbaron, oye, ya eso no se vale. Es el terrible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí los mandó saludar, no pudo estar tan... Ah, me los saludas, mira. Anda de diputada y esas cosas también. Anda en la grilla. Mira, ¿cómo andan? Parecen conejos. Bravo, ¿estás visto cómo se le pegan los tíos a los conejos? Se pegan y así. ¿Se atrecen bien duro o no? Yo a mí no más las de gallos, a mí no más me gustan las peleas de gallos, la verdad. ¿Pues si sabes que un gallo se entrena como un boxeador profesional? Ah, cabrón, pues nos pone a pelear. No, pero le tapas los ojos. Y le ponen una perilla para que se vea risa. ¿Lo pones a dieta también? ¿También? Sí. Yo nomás a mis gallos le doy, pues hay pastura de la que tengo, a cómo pierdo. Con razón. Los tipos de botines que tú usas para pelear, ¿son de taconcito cubano o vienen planos? No, son planos, son planos. ¿Son de cocodrilo o avestros? No, 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 son de tela normal. Ahí tengo unos finos para que los uses, para la pelada que sigue y te los mando. Pues como la que le golearon a Don Guicho, que está aburrido. ¿De cuál calzas? Del 7. Mira, porque yo como soy gorrón uso del 6 al 10. Sí, regalado. Es que los regalas, ¿verdad? Sí. Engarruño las patas así cuando me quedan chiquitos. En el pueblo le hacemos fiado hasta el templo y regalado hasta un balazo. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Recuerden unos guantes por si cuando empieces a subirse el alcohol allá, pues saquen los guantes. Sí, sí, cómo no. Es más, hay que darnos un tiempo tú y yo después de esto. ¿Sí? A mí se me hace bien. Sí, ¿no? A mí sí ya me tienes el cerebro harto a mí. A mí también ya me tienes harto. No, pues estamos en son de paz, Don Guicho, Don Silvelo. Y venimos en la misma camioneta y yo traigo la llave, pues tú te caes al pata. Sí, yo le hace a ti. Ahí veo que entra el gorro y me llena. Te voy a echar para atrás en las redilas como perro. Ya sabes. Perdóneme, no es que estamos. Sí, gale, compadre. Escúltenme. Escúltenme. Verdad, es que ya vi. Pero si tanta, tanta agusticidad que hay. Oye, ese pedo, ¿qué pedo? Tanta agusticidad. Porque así es el pueblo que, de hecho, se me pegó. Mi señora así me dice. Cuando llego me dice. Tanta agusticidad que tenía hasta que llegaste. O sea, ¿cómo? Así me dice. Digo, hay que ver a Don Silvelo. ¿Por qué? ¿De dónde salió? O, tata, así está el pueblo. Sí, es que donde me compare yo, ahorita estamos en modo trincado. Entonces estamos tensos para algunos problemas que me debe algún dinerito. ¿Verdad? Es casi ni nada. Bueno, para pedir prestado y malo para pagar. No, para mí. Eso sí es bueno. Pero es el mismo dinero, nomás nos andamos rebotando. Sí. Yo le pido y él me pide. Pero, Iri. Oye, ¿me lo rebajas de la que te digo? No, tú me rebajas de la que te digo. Así, así es. No, la agusticidad, Iri, pues es que es la idea de uno vivir tranquilo, vivir fresco. No andar pensando cosas que no importan. La gente piensa puras barbajarranadas. Sí. Antes uno se concentraba en vivir su vida bien, a gusto. Y ahora todos quieren hacer todo lo que otros hacen. Miran ahí en el aparato puras fotos de otras gentes y quieren ser como ellos. Y a veces no se puede o no son para eso ellos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. O dicen, no, yo quiero estar ahí. Fíjese todo lo que tiene, fíjese dónde vive. Está bien a gusto usted. Y no digo que no vaya por mal, lo que digo es que se asosiegue. Se asosiegue para... Que se gobierne. Que se asorte, que se asorte. ¿Cómo? Azurqui. Azurqui. ¿Qué es eso? ¿No saben qué son los surcos? Porque es azurqui. Ah, sí, los surcos. Que se asiente, que ponga las patas, los botines en la tierra. ¿Pero a poco Don Wicho pone los botines? ¿Son caros, Don Wicho? ¿Cómo es eso? Sí son caros, pero pues son regalados. Ah, no. Sí. Entonces no, no le hacen. Entonces hasta caminan solos. Y la gente me ve en el pueblo de repente y me regala sus botines, sus cosas y todo. Y regalar le dice, quitárselos, así le dice. Llegan, no, que me gusta. Oye, qué bonito los botines. No me los prestas que se casa mi prima, mi prima Petronila con mi primo El Chicoez. Claro, primos ellos también. Primos ellos también. Pero lo que te iba a decir, pues son pura familia en el pueblo, ¿no? Sí, son pura familia. Fíjese, y está difícil ahorita. Antes nos casábamos con nuestras primas hermanas y estamos como estamos. Y ahora se casan con gente desconocida, por eso están como están. No se puede. No se puede. No se puede. Ay, güey, sí me chico esa gira, pero no, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, me ganó, me ganó a Silberio, que le iba a contestar que sí, efectivamente. Los pueblos se casan los primos con los primos. En aquellos tiempos yo me acuerdo. Y no nace uno tan loco. Yo tengo una oreja más larga que otra y ya, no sé nada. Yo nomás tengo siete edades a un pietar, ¿no? Uno no lo siente y la llego a diario y se lo pisa y ni dice nada. No se pone con el rango. Ya hay sin ojo, yo sí estoy loco porque vengo de un matrimonio normada. No, bueno, son suerte. Son suerte. Nosotros suponemos ya que la gente la hacía era. Pero yo no nací así, así que de tanto madrazo. Ah, sí, sí. Oye, de veras, esa es buena pregunta. ¿Hace cuántos años usted se retiró de los catorrazos? Trece años ya. Trece años. ¿Y no sintió de repente así? ¿No le duele la cabeza? Pues me operaron, mira. ¿De dónde? Pues no se ve. No, pues con ese alcohol que trae encima no se ve. No, de hecho, yo no lo veo borroso. Ahí está. Ya va a empezar a desconocer. Cuidado, mucho. Cuidado, porque ahí están los guantes. Ahí están los guantes. ¿Cómo los ponemos? No, no. Pero ¿a poco sí? ¿De repente le dan dolor y le dan riegos y todo? Pues me dan dolores cuando estoy en mi casa también. Sí. La mujer no lo clarece bien, carlón. A todos nos dan dolores, compadre. Yo pensé que nomás a mí. Oye, y por un decir, ¿tú no sueñas de repente y que sigues peleándote con la gente? Sí, sí, porque sí, hasta mi señora me ha puesto una que otra cachetada. Estoy dormido y dice que estoy soltando golpes. Soñando una pelea y me ha chingado, ¿cómo crees? Sí, eso me pasa, sí. Yo creo que, pues imagínese, empecé a los siete años y me retiré a los treinta y siete. ¿A los siete años empecé? Treinta años, treinta años recibiendo golpes. Sí, sí, estaba chiquillo. No, pues sí. Y usted, los meros años de su apogeo, ¿qué fueron por ahí en el noventa y cinco? En el... Sí, a veces, sí, sí. Oh, yo lo estudié usted. Sí, sí, me veían allá. Tiene buenas memórias mi compadre. No, ya vi. Nomás pa' pagarme y no se acuerda. No se acuerda, pues Pamuk sí. Oye, ¿cuánto me prestaste si ayer? ¿Cuánto te presté? Ni te acuerdas ni nada. No, por eso te pregunto. Mejor ni te digo, porque ahorita se arma la camorra. No, está perrona. No, sí, en el 95 empecé a ser campeón mundial de los veintiún años y a raíz de ahí me dediqué de lleno. ¿Y por un decir, usted sí se acuerda de cuánta gente ha golpeado? En el box, sí. ¿En el ring? Sí, 77 peleas. ¿77? Siete perdidas. ¿70 ganadas? 70 ganadas, 40 y tantos por no cabo. Muchas ya te duele. En la casa llevo todas perdidas. No, no. Vamos ahí, compadre, le repito, todos estamos igual. Ahí sí, para que ya voy invicto, pero no le puedo ganar a la señora. No, no, no. Ahí me invita a la señora. Sí, no, no, ya hasta me dijo a mí, ¿por qué no me van a decir un cinturón? Así como el que te dieron. Unos cinturonazos nomás. Su señora, usted. Solamente, da. Pues su señora, usted le va a dar unos cinturonazos y con uno de estos. No, con uno de estos, sí, güey, el mismo. No, sí, sí, sí. A ver si, a ver si me das. ¿Cómo sería que uno de esos allá en Andalas? Yo tengo uno, yo tengo uno así, nomás me lo traje. Y dice aquí, don Silverio, tiene las escrituras y todos de los terrenos aquí. Ah, sí, ya te invito que también el sombrero tiene don Silverio. Ir, ir. Aquí tiene el logotipo de la Tostón y aquí tiene el de don Silverio, ahí está, no te vi su servilleta. Mira, ve nomás, tiene don Silverio. Ay, ve, dale. No, no, no. El Silverio, esto ya está famoso, ya está, tiene hasta su... Y ese, fíjese, es gorreado también, ese también, ¿no? ¿Este? Sí, es gorreado, ¿por qué es gorro, gorreado? ¿De aquí para Jaligo o qué? ¿De aquí para Jaligo? Sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, claro. Dios cree que sí, compadre, vemos cosas bonitas ahorita por enfrente de nuestro camino y hay que darle. Y no se les va a subir, nos van a seguir hablando, para que los volvamos a invitar. A mí lo único que se me sube es el muerto, porque donde yo vivo, ahí hay oro enterrado, en una hacienda, cristera. Sí, existe ahí algo de que se te sube el muerto. Claro, a mí se me ha subido. A mí se me ha subido. A mí se me ha subido. A brujas, duendes, todo. Sí, lo único que no existe es el COVID, pero brujas y duendes, sí. Sí, eso sí. ¿No pasó COVID por aquel lado? No, ya no existe. No existe, y son puras cosas del gobierno. O sea, ni cubrebocas, nada por allá. Cubrebocas, si tú respiras el mismo oxígeno que escalas, te envenenas, te enyervas. Esos pinches bozales que se ponían la gente y no, está bien. No, no, no. No somos perros. No, no, no. No somos perros. Y con las vacunas les ponen chips. Sí. ¿Y la recarga cuándo, qué? No, le ponen chips y por eso llevan y te roban con la tarjeta, te la pasan así. A mi compadre, desde que lo vacunaron, ya se la empieza a... Pero yo me puse la vacuna del parboveros. Pero desde esa se empieza como a desconocer la gente y la borrachar. Sí, sí, es por culpa de la vacuna. ¿Se te cambió mucho? Por culpa de la vacuna. Por culpa de la vacuna. Entonces, ¿de aquel lado le cerraron la puerta a todo lo que iba a hacer? Desconozco a la gente. De allá. Sí, es... No, entonces sí, es verdad, esa justicia en Arandas. A ver qué día nos damos una vuelta para allá. El día que guste, compadre. Para Arandas. Sí. ¿No? Sí, ahí le cae el rancho, se va a montar, se va a poner un crococito. Yo le invito a los pajaretes. Sí. Un pajarete. Un pajarete. Pero de la de calostros. Sí, sí, de calostros, sí. Que salga la leche. Es la más buena, ¿no? Que salga la leche así, pinta, tipo amarilla. Ah, chingando. ¿Me sale buriando o no? No, 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 no. No, así. A ver que así sale. Ah, que dice que estaban buriando, pues. Es que yo no soy de ahí de pueblo. Oye, si hablando de pintos, ¿cuántos muchachos tú pusiste pintos? Un malazo. Ah, no, la mayoría. La mayoría. Yo he mirado que en las peleas se miran normales y al día siguiente amanecen con la calle hinchada. Sí, no, a la mayoría. Lo que pasa es que me gustaba usar guantes mexicanos y ese con un buen dado te corta, te infla. ¿Qué eran los reyes? Exactamente, yo usé puro guate. Don Cleto Reyes. Eh, eso, Don Cleto Reyes. Así sabe. Claro. Ya no más. ¿Y usted qué usaba, del 16? No, empecé usando 6 onzas y después quitaron 6 onzas y hicimos 8 onzas de ahí para arriba. De ahí para arriba. Y yo nada más usé hasta 8 onzas. Órale, a ligeritos. Pues imagínese, pinche en madrazo, duele. No, sí, buenísimo. Un muatecito. Juan, más no tiene tanta colchón. De hecho, los que les voy a dar para el pueblo son de 6 onzas. Están buenísimos. ¿Y eso es para agarrarse a Catorazos con la gente? Pues, cuando se suba un poquito la bebida, ¿no? No, los voy a cargar aquí como, ya ve que uno diera carga. Ya ver. Carga uno su fonda para el celular y su navaja por si se ofrece escapar un puerco. Y se llevan los guantes colgados. ¿Por si se ocupa? Por si se ocupa, sí, en la borrachera de repente. Y luego andando con mi compadre, seguido se ocupa. Seguido se ocupa. Ah, qué compadre. Fue que muy buena la plática, pero no vamos a forzar tanto la voz, porque la verdad para ellos está medio cabrón. Duele el galillo. Duele el galillo. El ganate. Les damos las gracias a Don Silberio y a Don Huicho, pero vamos a seguir con los dos, porque vamos a preguntarles, pues, ¿qué onda con Emiliano López y Esteban Valle? O sea, ¿cómo nace ese pedo? La neta, lo hacen como, pues, sí, como si fuéramos, estuviéramos allá. Me hicieron sentir como si estuviera un camperano, bien chingón, batido al equipar. Practicando con un señor. En serio, la hacen igualita ambos. Sí, sí, pues, ya la traemos bien practicada. Pero bien cabrón, porque aparte es que tienen una agilidad mental muy cabrona, ¿no? Pues, sí, de repente. Es cuestión de, como ya también sabemos cómo se comportan, es como repetir ciertos patrones que haría un señor. Estaba leyendo que desde morro, ¿no? Desde que practicabas, viste montaña, te bajabas a ver y todo. Íbamos a las tienditas de rancho y así. Nos poníamos a platicar con los señores. Ahí escuchábamos, pero no los arremedábamos, nada más escuchábamos y nos la curábamos. Ya hasta después de que en los dos, así de cotorreo y más copas, empezábamos a... Oye, ¿te acuerdas de Don Tal, de Don Tal? ¿Qué decía? Porque también cuentan muchas historias que nos daban risa. Pues, sí, yo iba para Tepic en Racer y nos parábamos hasta arriba en un cerro. Nos daban frijolitos, tortillas en mano. Nos platicaban de las brujas y ya sabes. Sí, sí, claro. Eso es lo que creen. Eso es lo que creen en ese tipo de cosas. Y entonces, chavito, ¿ustedes eran lo que les platicaban? Exactamente eso. Y, pues, son historias que, bueno, a mí me dan risa y siento que es algo que hay que rescatar porque con el tiempo, pues, esa generación ya... Se va a ir perdiendo. Se va a ir perdiendo ese tipo de creencias, de historias, de... Pues, también del léxico, de cómo hablan también. Es algo que, pues, a nosotros a lo mejor como somos del pueblo nos parece muy normal. O sea, nos parecía muy normal. Pero, pues, al parecer en muchos lados sí hablan similar, entonces... Pero, ¿cómo ha gustado y cómo ha aprendido ese tipo de habla y esa forma de hablar de rancho, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, sobre todo, la gente... No es necesario que les dé risa, nada. Les puede dar nostalgia. Porque realmente es lo que te iba a decir. A uno nos puede dar nostalgia de que dices, ay, cabrón. Y después uno, pues, ya, con tanta cosa, pues, te da risa. No tienes que atacar si te escutea el agua. Ese tipo de cosas y revivirlas, ¿no? Más de por aquellos lados. Sí, no, pues, sí, este, el chiste es que la gente, pues, se vaya como acordando de, ah, mira, así hablaba mi tío, así hablaba mi abuelo. O sea, de la gente, por ejemplo, que vive aquí en Guadalajara o de Ciudad de México o en ciudades grandes, pues, que vienen de fuera, que son foráneos, ah, mira, se habla tal persona y se acuerdan, pues. Sí, es que les da nostalgia. Ajá. Eso es lo que pasa. O gente que se va a Estados Unidos y nunca pudo volver. También. Escuchándolos, ¿verdad? Sí. Y ya, ya me di cuenta que andan ya de aquel lado también. Sí. Dando giras y todo el rol. Todo el show. Qué chingón. Sí, sí, se puso bien. Porque aparte fue de repente, ¿no? Sí, sí, pues. Sí. Lo que pasa que yo había, le contestaba llamadas de los de, este, telefonías, las que te marcan para. Para cambiarte de. Quiero cambiar de plan, la madre. Yo les contestaba como un viejito, pero no era un personaje, solamente estaba como fingiendo la voz. Entonces, en una broma se me ocurrió decir, ah, soy Silverio, y me acordé del apellido desde la canaca, yo que todos lo han visto. Gaitán Uribe, dije. Y la broma se viralizó. Entonces, le dejé así el nombre y duró un tiempo así, ¿verdad? Sin nada. Hasta que me convencieron de abrir los perfiles en redes sociales. Pero tiene poquito. ¿Cuánto tiempo tiene? O sea, acaba de cumplir un año. Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y ya viste a los seguidores que tienes? Sí, sí, sí. Claro. Pues tiene muy buena aceptación de la gente. ¿Se imaginaron? Sí. No, yo no me imaginé nunca. Yo, la verdad, me loco, ¿no? Y aparte, como era un chiste, primero empezó a entrar un chiste entre él y yo. Y luego se empezaron a pasar audios, se empezaron a pasar algunos videos y pues cosas así. Pero muy local, muy local. Y de la nada se fue. Se expandió. Sí. Es que era un chiste, como dice, era un chiste local. De que, ay, esos güey la hacen bien cura. De que hablan así. Sí, que hablan como viejito y así. Mándenme una bata de voz. Sí. Los audios, el mismo WhatsApp, me llegaban de otros grupos de, incluso gente de aquí de Guadalajara y dice, ah, cabrón, pues el audio soy yo. No, no es cierto. Sí. Neta. No, pues qué chingón, porque tengo que, este, pues, mi hijo que hizo positivo. Te sigue mi esposa y otra le decía, güey, no, que, papá, te has cagado en la risa, me decía todo el día. Y, este, luego cuando me manda tu información, digo, no, mami, ve lo que tienen, lo que han hecho y, y, y la forma de hablar campirana, pero, pues todo bien sano. Sí. Casi no hay. Eso es otro que tiene, es otro factor que tienen los personajes que es tanto para un niño chiquito como para una persona adulta. Sí, sí, bien sano, digo, de repente sale una, pero no está como otras cosas, ¿no? No, no. Se ha escuchado que, qué barbaridad, no, aquí está chingón, sano, campirano, plática de rancho, luego también están los dos ahí. Sí. Qué chingón y qué, cómo se unieron o qué, por qué. Pues, ya nos conocemos desde hace años, o sea, desde el kinder. Crecieron juntos. Desde morro, sí. Yo tengo, desde los tres años de acordarme de los, o sea, desde que me acuerdo ya lo conocía. Entonces, también otra cosa es que este cabrón me entiende muy bien el, tanto él como yo, él a mí, yo, él, no entiende cuando le quiero decir algo de, de, como viejito, sí la cacha, porque hay gente que no entiende muchas cosas. No, sí me di cuenta, porque tú empezaste a hacer algo y él te la agarraba en chinga. Sí, 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 sí. En la práctica, sí, dije. Porque hay gente que le digo algo y no me la, no la rebota. Entonces. Lo viste y la regresaba en chinga y la hizo un poco más larga y te la volví a regresar. Exactamente. No, sí lo vi, dije, está bien comunicado. Así es, no, ya de tanto estar, y fíjense que hasta los, los audios de, o sea, nuestros audios de teléfono de WhatsApp, entre pláticas, entre él y yo, es como, como señor. Sí. Le manda un audio. Un tal, güey. Sí. 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 Vamos a desayunar. Sí. 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 Ustedes son bien a trascender hasta el nivel ya internacional y apartan bien chavitos. Sí, sí. Sí, pues. ¿Pueden ser mi hijo los dos? Pues mi hijo el mayor creo que tiene la de ustedes, cumple 22 años en marzo, entonces. Sí. Pues sí, él tiene 22, yo 21. Víate, mis hijos pueden ser y. Sí, sí. Sí. Y poca madre que se conectan, una habilidad que tienen y ese haber absorbido todo de rancho, ¿no? Sí, sí, claro. Y es algo que hasta, hasta la fecha me sigue gustando, o sea. Sí, porque salió algo de repente, como dices, una llamada, pues te sale porque estás cagado de la rica y te diviertes, ¿no? Sí. Pero pues esta diversión ya te llevó a, pues, ¿hasta dónde? Sí, sí, claro. Es que a lo mejor vas a encontrar a esa gran campeón mexicano, ¿no? Ojalá y me lo oye. ¿Verdad? Sí, sí. Sí estaría con madre. Porque si no, si no le vamos a grabar un audio al gran campeón mexicano, se lo mandamos para. Órale. Si lo ves, que sepa quién eres, ¿no? Ya está. Le vamos a hablar. Está medio pirata, ¿verdad? De repente. También ahí cotorreó con los, con los de, con Eddie Reynoso y con el team ahí de Canelo también ahí. Pues cómo no, está cerca ahí. En redes sociales ahí cotorreamos de repente. Así con Eddie Reynoso. Con su papá también. Ah, con Don Chepo. Tuve una videollamada con él y me contó unas charlas, de hecho. ¿Ah, sí? Me dijo, oye, me gusta mucho lo que andas haciendo. Ahí tengo dos, tres cosillas. No te cantó, pero luego canta ahí. Pues, no, en realidad no los conozco bien, o sea, tuve una videollamada con él y me gustaría conocerlos también, está con madre. Sí, sí, nosotros los hemos tenido aquí, ¿verdad? Ambos. Y este, y bien, ¿eh? También, digo, a toda madre. Sí, eso se ve a toda madre. A toda madre, sin agraviar también. No, güey. A pesar de que están mis chavos, pues qué trascendencia, güey. Pues sí. Y si te da putazos, puedo platicar anécdotas. Los putazos no los graban. Esos se quedan fuera de cama. Ah, no se crean. Sí, pero la neta, pura camarada, chingón. Sí, pues es cotorreo sano. Y muy, muy, muy sano. Creo que es lo que más me sorprende. Sí, de hecho, yo nunca me imaginé darle este rumbo. Le digo, el personaje se hizo sin pensar en hacer un personaje. Se hizo solo. Se fue moldeando conforme fuimos subiendo videos. Se fue definiendo. O sea, lo que le gustaba a la gente y lo que nos gustaba a nosotros de la gente de rancho, lo tomábamos y ya lo fue haciendo. Yo nunca estuve consciente de que no éramos vulgares. Hasta que me puse a ver que muchos niños lo veían y dije, hay que seguir por esta línea porque la neta está sano y qué bueno que lo vean niños. Incluso puedes impactar en generaciones nuevas. Pero bien chingón, güey. Porque tengo que todos mis hijos lo siguen. Mi señora, si me manda 10, este, como tipo de TikTok de ustedes, son pocos en una semana. Y siempre, y ahí te va, cabrón. Y te lo hicieron a ti, y ahí te va. Pero que sí, de repente, sí me manda más. Es el de cuando está acá tomando. Que nos conoce. Todo se está en contacto. Ese. Hasta me dice, te lo grabó para ti, güey. ¿Cómo se desconoce con lo bebido? Eso dice, eso me dice, güey. Y tú que así me dijo, te lo hicieron el chico de chingón. Tío, parú que echándose un trago, güey. Casi no termino morado. No, eso no, güey. Hay productor. Soy un mal, ¿cómo dice? Malacopa. Malacopa. Ah, tranquilo, ¿no? Tranquilo. No. Allá nos están quemando. Ah, también estaba el Alfredo. Sí, ¿tuvo mal el rollo o qué? No, pues nomás. No, no, güey. Nada, nada más lo dejó pinto. No, dice, vaya a pasar algo. No, güey, no pasa nada. No, no, porque la verdad también, como dicen, yo también no soy así muy madornada, pero de repente. Entonces, no. Nada más es como son las señoras, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues como cualquier nos ha pasado, la verdad. Y aparte están todos mis chavos, ¿no? Todavía están casados. No, no, no. No, gracias a Dios, no. No, no, todavía no, nada de eso. Sí, no, pues digo, está bien chavillo. Yo me casé a los 24 años. Ah, claro, pues también bien joven. Bueno, es que antes se usaba más. Sí, se usaba más casarse. Pues sí, me decía mi señora, es que si no me caso, ya a los 19 me voy a quedar. No, sí, es que... Pues le hice caso. Ese es un tema. Ese es un tema que antes, que como a los 24, si no tenían esposo, la gente ya las tomaba por cotorras, pues. Y ahorita, pues, es normal y está bien, digo. Pues no, yo ahorita, por ejemplo, digo, mi niña tiene una de 18 años. Y le digo, hija, si quieres a los 28 o 30 años, Sí, es lo que yo digo, es normal, sí. Y disfruta tu vida. Sí, no. Ah, es desazos. No es necesidad. Antes era a los 18, 19 años y ya, bien casados. Pues yo creo que a los 19 mi señora me dijo, ya, si no me caso, me voy a quedar. No, no, sí, atórabe. Ay, yo dije, no. No, no, pero sí, ella tenía 19 y tenía 24. Entonces, me hace que creo que fue muy chavo el rollo. Sí, sí. Entonces, ahorita que ustedes, nuevas generaciones, más ustedes con el ritmo de vida que empezaron a agarrar con este proyecto, ¿no? Sí. Sí, sí, pues. Ya no están tranquilos con esos proyectos. Pues andaban fuera, ¿no? Cuando hablamos, ibas. Sí. ¿Vacaciones o...? Andaba de vacaciones cuando hablamos. Pero sí, pues. Pues ayer fuimos a Huascal. Yendo, viniendo para todos lados. Mañana tenemos vuelta a Los Ángeles también. Sí, pues nos estábamos viendo que venía el gran campeón mexicano, ¿no? Sí, pues. De hecho, apenas hoy es el único día libre que tuvimos. Con tiempo fue que se planificó. Y sí me dicen, no, están más ocupados que nada. ¿Se pensaron qué iba a pasar esto que está sucediendo ahorita para ustedes dos tan jóvenes? No, yo nunca me lo imaginé. Ni yo, la verdad, nunca pensé, pues, que íbamos a llegar a este punto. Es que es muy poco tiempo que llevamos, por ejemplo. Desde que se empezó en mayo del año pasado hasta diciembre, noté viralidad, pero todo tranquilo. Todo bien. De enero para acá fue cuando se empezaron a hacer más proyectos y ya le empecé a ver más en serio. Ahora sí. Y aparte, la justicidad que le dan a que es para todo tipo de gente. Sí. O sea, la neta, no hay nada hablando mal que regular el 90% del internet es eso. Y con ustedes todo bien sano, pero sanísimo. Sí. Y todo mundo nos divertimos con este contenido de ustedes. Es como el chiste, la tirada, pues, de hacer a la gente que se diviertan y con un humor como tipo canti. Sí, sí, sí. O sea, blanco y más que nada lo puede ver cualquier persona y no estamos ofendiendo a nadie. Sí, definitivamente. Yo al principio, si te soy sincero, cuando empecé, yo conozco muchos señores, así como los que remean. Y se puede ofender a alguien, se puede ofender a alguien. Y no, resulta que ellos mismos lo ven y lo comparten, sí. Ah, qué chingos. No, pues, todos los que ves aquí somos seguidores de ustedes. Toda madre. Todos los que estábamos atrás de un round más, puta, cómo los seguimos. Y cuando empezamos a platicar con mi productor, me dice, güey, y taz, y me los empezó a poner. Cuando me habló mi amor, dije, oye, ¿cómo es eso? ¿Qué vamos a hacer? Y que me empiece a sacar todo. Y dije, no manches, mi señora lo sigue, y este lo sigue. Entonces, ya fue cuando empezamos a hacerlo y todo. Pues, sí me pusieron nervioso. No, igual. Se venía platicando en el camino. Ah, ¿sí? Sí, yo le venía diciendo, es que, es que. Es que, ¿qué le platico? Sí, sí, sí. O sea. Sí, lo mismo, yo le dije al productor. O sea, es más, llegué como 15 minutos antes, ¿verdad? No, 20, sí. Y le digo, Oscar, qué pedo, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y dice, no, no, ahí te puse una guía. Pues, realmente no, es una guía. Pero, pues, ellos te van a ir dando el enlace. No, y usted también se prestó mucho en el cotorreo. Porque sí nos ha tocado gente que no, como que no la cacha. No la cacha. Y no, como que no te dan cuerda. Ah, ok. No te dan la cacha. O sea, no te siguen las bromas, pues. Sí, sí, sí. Sí, de que le estás platicando algo y se quedan así de que, ah. Pero en una ya no aguanté, pero casi iba a escupir de la risa, güey. Dije, no me vaya a agarrar sombrero, güey. La cacha, ¿no? Me la vuelvo a pasar, güey, ¿no? Ay, qué caray. Pues, es que, la verdad, sí, de repente, digo, yo todavía apenas estoy todavía haciéndome como de agilidad mental. Pero ya, la verdad, la que trae Emiliano sí es. No, sí, está bien, cabrón. Sí, está bien, cabrón. Taza al mil. Está bien, cabrón. Porque cachas con una palabra que cachas y te vas. Ya. Sí, es que, bueno, sacas una cosa y otra y otra. Yo creo que eso lo aprendí en la escuela cuando me he entregado las tareas con los profes. No, pues, hoy no, porque la verdad es que me ayudó mi papá y la chingada. Fíjese que esto y aquello y que no sé qué. Sí, hasta haciendo los mismos videos, pues. Acaban llorando. Sí, me atropellaron al perro, ¿cómo ve? No me aguanto de, a veces, haciendo los mismos videos, me da risa cuando dice algo. O sea, ya no, ya me acostumbré un poco, pero de repente. Pero sí está duro, ¿no? ¿Estás aguantando? Sí, está aguantando tanta cosa y así de que rápido, rápido. Procesar más rápido. Yo, aparte, como que te empiezas a hablar de alguien, rara, rara, si se va. Y ya nada más te vea, ¿cómo lo? Sí, es que pedo. ¿Cómo estabas viendo para poderlo agarrar y seguirsela? Sí, sí, sí. Y chinga también. Sí, está cañón, sí, está cañón. Yo, ¿qué hice? Pues, no pude, dije, a la madre, güey. A la madre, yo creo que en este aspecto, sí, no pude agarrar todas, pero sí intenté. No, sí, se prestó muy bien, la verdad. O sea, como que sí conectó con los personajes. Con los personajes, güey. Porque hay gente que como que nos quiere hacer preguntas más serias, más formales. Y pues, no, o sea, es... Así es el personaje, es chusco. Con torreo, pues. No, y aparte son de un run más. Nosotros los boxeadores terminamos en la casa de la risa, güey. Entonces, de tanto madrazo, pues... Ok. ¿No? Sí. Ni modo que no conectemos o no estemos por ahí también. No creas que todo es maravilla ahí en el boxeo. En el boxeo, no, pues también tiene sus perjuicios, bueno, pues sus consecuencias. Sí, claro. Como dice, tantos golpes, tantos años. Tantos golpes, tantos años. O sea, es que el boleto de la casa de la risa, el último me lo quedé yo. Entonces, imagínate, ¿no? Lo del personaje y todo no fue proceso, se fue dando entonces. No, es que, o sea, como nunca creí en que fuera a tener ese impacto, si les soy sincero, yo nunca imaginé que fuera a pegar, este... Solo con lo que iba subiendo como que se iba moldando, 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 hasta que llega un punto en el que dije, bueno, ya sé quién es don Silverio, ya sé qué es lo que hace, haz de cuenta que es otra persona. ¿Y en qué punto entra Wicho? Eh, Wicho... Don Wicho, ¿no? Don Wicho entra desde el primer video, ¿se fue en junio del año pasado? Sí, en junio. Junio, lo empecé a invitar a... Porque él me grababa, los primeros videos él me grababa. Tú lo grababas, sí. Él me grababa, pero también de repente estaba grabando y dejaba de grabar y empezaba a hablar como señor también. Y ya fue cuando dijo, oye, ¿no quieres salir? Porque al principio estaba poquita pena. Sí, me va a pena. ¿A mí también? A ver si iba a pena salir en campos, no, pues es algo que no es natural, estarle hablando en una cámara. Sí, 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 sí. No es fácil. Y más si nunca lo planeas. Exactamente, aparte tienes que fingir a alguien que no eres, o sea... Sí, tener un personaje es meterte en, pues... O sea, tienes que fingir a alguien que no eres, entonces también tienes que... No tienes que mezclar eso. Eso le suma, pues, como dificultad. Actuarlo. O sea, a ver, o sea, las primeras veces que yo me veía así, decía, cabrón, o sea, pues poco me veía en cámara, mucho que me gusta tomarme fotos ni nada, o sea... O no lo acostumbro, pues, más bien. Es uraño. Ajá. Ahí sí agarra la edad de Don Muchis. Ahí sí, no, no, no. Ah, ándale. Eso sí, sí tengo costumbre. Ahí sí, no, no. Pero sí se me hace... Y yo, ah, cabrón, las primeras veces, no, ¿cómo, cómo voy a estar? Me daba pena y me daba pena. Y ya después me fue invitando, me fui invitando y ya... Sí, ya, la de que lo fui invitando y vi que tuvo una buena aprobación, porque ya dos personas, pues, haces más este cotorreo, ya podía ir a otro personaje, entonces, fuimos siguiéndole, 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 siguiéndole hasta que ya se agarró de volada. ¿Qué futuro le ven a Don Muchis y a Don Silberio? Híjoles. ¿O no traen pensado hasta dónde van a llegar? Sí. ¿O ya toparon hasta donde dijeron, ay, cabrón, ya estamos de este lado? Sí, pero no, porque todo lo que me ha pasado nunca me lo esperé. Entonces, eso me hace pensar, no saber qué esperar. Porque apenas va empezando. Sí, sí. O sea, literalmente, apenas va empezando y, pues, vamos dándole, o sea, y va saliendo una cosa que... Otra cosa que, así como dices, otra cosa que llegué a pensar fue que era un contenido vacío. Y dije, va a pegar dos meses, como todos los trends que hay, o sea, algo pega y luego baja. Se baja. Y dije, va a bajar, va a bajar, pero al parecer como que a la gente se le queda el... Nos vamos sumando mucho. El personaje. Sí, no, se le va quedando, se le va quedando, se le va quedando. Me sumo, porque también empecé a sumar con mi esposa y mis hijos y todo. Y no les ha llegado de repente alguna oferta de doblaje, algo. Yo he estado buscando, yo he estado buscando doblaje. Hasta la fecha no me ha llegado oferta, pero he estado buscando. Pero sí les encantaría, entonces. A mí sí. Sí, estaría chido. Yo sé, ese es mi top. Me gustaría mucho doblar. El doblaje, sí. Sí, porque está chingón. Sí, desde que era niño le bajaba el volumen a la tele y les ponía voces ahí a los morros. ¿Ah, sí? Sí, a poca madre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a poca madre. Entonces ya lo traían inconscientemente sin pensar, ¿no? Yo eso, esto va un mes que lo que me acordé y pensé, oye, desde morros hacíamos... Desde morros hacíamos voces, desde morros me dábamos gente, desde morros... Pero no, no era un personaje, nomás era como cotorreo. Ajá. No manches. ¿Y cuál es el video que más likes o más, como se llama, he tenido? Tengo uno, el de los tipos de señores, de rancho, que es el que más me ha pegado en poco tiempo. Pero hasta ahorita el que más se viralizó, pues, fue el de la agusticidad. Y hay otro de mitos de rancho. Ah, mitos de rancho, es muy bueno. Ya, millón. Hicimos una recopilación de los mitos del pueblo, que dicen que las lechuzas son brujas. Que clavas el machete y no llueve. Sí, los cuchillos, sí. Que las víguas le chupan la leche a las señoras que están lactando. Ah, sí, también. Ah, sí, sí, claro. Que le ponen la cola al bebé en la boca para que no llore. Ay, señalos. Sí, sí, sí. Son cosas muy... Sí, 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 porque los platica, ¿no? Sí, pero que la gente las platica creyéndolo, creyéndolo. Ah, la mordida de coyote que retoñan. Ah, sí. Oye, si se falló, que iba a mubeando. Me traigo 20 aguas. Adelante, adelante. Sí, adelante. ¿Se corta o qué? No, ahora sí que... Ah, ahora sí que agusticidad. ¿Ya saltaste el tamarendo? No, la miada. Nomás me fijé que no hubiera hormigas, no se vaya a subir por el chorrito de la pipí de una hormiga. Fue lo que dije, ¿qué? Y se agarran. Sí, pues así me sorprendió, dije. Pero aquí también, fíjate, esta buena. ¿Cómo fue el proceso de la creación del personaje de don Silberio con don Huicho? Pues tal cual, así como... ¿Se sentías muy solo o qué? Sí, sí, sí. Pues, aparte de sentirme solo fuera de los videos, este cabrón y yo, todo el día hablando así, por eso le decía, ya. Todo el día hablábamos y sí, de repente me decía, es que ocupo a alguien que me la siga ahorita en este video para poder hacer esto. Y a mí sí me daba, la neta, sí me daba un mundo de vergüenza. A mí sí me daba así de que, no, es que cómo me van a grabar y así, o sea, me daba mucha pena. Sí, sí, porque tiene una cámara, de repente te pone, ¿no? Sí, sí, exactamente. De hecho, o sea, de la pena, yo también pasé ese proceso porque hubo un tiempo que hasta me decían, a ver, habla, habla. Y yo, no, 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 me da pena, me da pena. Porque yo también para abrir mi perfil duraron como seis meses diciendo, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Y yo, no, ¿cómo voy a ver haciendo esas cosas, cabrón? ¿Pero no iban a clases de actuación o algo? No, no, nada. ¿Alguna preparación o algo? Nada, nada. Es que le sale todo, o sea, como si en verdad se hubiera un preparado para hacer esto. Yo te digo, yo ni siquiera pensaba entrar, o sea, yo dije, ay, yo quiero conocer a... Pero están bien conectados, güey. Sí, sí, sí. No, no, o sea, nunca estudiamos nada de eso. Ay, qué chico que viniste, güey, porque también como dice él, no me dejas solo, me ayudaste a... Sí, sí, claro. A seguir el rollo, porque solitos fue el que íbamos hecho, güey. Sí, no, pero pues ahí se la llevan también, esta... Totorreando, sí, así aceptó muy bien el personaje, pues se la siguió. Sí, claro, es lo que decía, o sea, tuvo muy buena aceptación, porque hay gente que no sabe cómo seguir el rollo. Sí, no, pues es que imagínate, yo soy de la ciudad de México, entonces de repente allá hay que seguir el rollo, porque te hablan en doble sentido. Sí, te alburean en todos lados, ¿verdad? Te alburean. Ahorita ya sé, me albureo, pues ya tengo tantos años fuera de allá, pero sí voy y de repente sí me alburean. Y yo, cuando me dijo de lo qué... De la leche. No, pues te alburean. No, de hecho el personaje no metemos albureo, ¿verdad? Nunca. No, no, pues es bien sano, exageradamente sano. O sea, pues por eso me sorprende, pues mi hijo de 14 le dice, todo el mundo los trae en el teléfono. Y pues digo que mi señora es la que más me manda videos como que diciendo, ahí está, cabrón. No, pues qué chido. No, pues qué chido. No, pues madre, la verdad este, pues ojalá que los podamos volver a invitar. Sí, cuando me gusten. Pues que también esté el pinche reíble. Sí, sí. Para aventar el desmadre, los cuatro y ver qué hacemos. Se hace diferente, ¿no? Sí, claro. Claro, pues dos compas boxeadores y dos señores de rancho. Nada más que si no se ponga agresivo como veía en el pueblo. No, no, porque... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es más la copa, ¿verdad? Aquí sí sales con un ojo morado. Pinto. Salgo pinto. Pinto. Dice que es pinto. No sé, con el ojo morado, pues. Dice que es pinto. Yo tengo a mi hijo pinto. Dice, pinto, pinto. O sea, con el ojo morado. Sí, con el ojo morado. Sí, que al siguiente día te amanece y ya hay otro color. Se lo dejaron pinto así, dicen ahí en el rancho. Y la verdad, nosotros muchísimas gracias. No, a ustedes. Por haber aceptado la invitación. Yo estaba, sí, te soy la verdad, muy nervioso. Comiéndome las uñas porque es otro tipo de contenido. Pero creo que para nosotros como mexicanos, pinche orgullo que dos chavillos, estén trascendiendo de esa forma con personajes hechos aquí en Pach, que en el pueblo, ¿no? Claro, sí, representativos, sobre todo. Representativos y que mucha gente de aquel lado, a veces que los ve como que le dan flachazos de donde son, que ya no pudieron regresar. Y con ustedes, creo que se la pasan en el TikTok, reviviendo esos momentos. Sí, sí. Hay que seguirle a lo grande. No se les vaya a subir porque al productor se les subió bien gaché, güey. Cuando pasamos de 10 seguidores, ya no nos hablaba. Ya no cabía. Ya nos hablaba. Entonces imagínate, no, que usted no se les vaya a subir, por favor. No, yo no me voy a hacer muerto. El tequila también se les sube a veces. Sí, no, pero cuando se ponen malacopa y todo, pero no, ¿verdad? De ahí en más, todo bien. De ahí en más, todo tranquilo. Muchísimas gracias. No, no. No voy a tirar golpes, voy a tocar la campana. Es parte de... De aquí cerramos aquí. Cuando tengo colegas, pues, tiran putazos de repente, pero... Agarramos aquí. Ah, no. No, mi compadre pensó que era para misa. La misa de sextos. La misa de gallos. No, muchísimas gracias. La verdad, un contenido diferente. Hay que felicitar estos grandes talentos mexicanos que nos hacen revivir nuestras raíces de donde somos de repente y puro contenido bien sano. Gracias. 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 Gracias.